Estamos listos para ver a los campeones nacionales adultos 2007. Carolina Betancourt y Gino Morales. Carolina Betancourt y Gino Fernando bailarán las marineras Dulce y Bonita y Clan Bormester. Carolina Betancourt y Gino Fernando bailarán las marineras Dulce y Bonita y Clan Bormester. Carolina Betancourt y Gino Fernando bailarán las marineras Dulce y Bonita y Clan Bormester Carolina Betancourt y Gino Fernando bailarán las marineras Dulce y Bonita y Clan Bormester. Los aplausos para Carolina Betancourt y Gino Morales. Campeones 2007 en la categoría adultos. Campeones 2007 en la categoría adultos. Los afuera efectivamenteAh tunaaj horas y時間áBox viajanos funciones de Bormester. Campeones 2007 en la categoría adultos. Identificar disponibles para la categoría adulta de B半edasλα. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!